¡Adiós! 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 Nos vamos al primer estudio bíblico, por favor, agarre las sagradas escrituras y ábrala en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Nosotros continuamos con este hermoso capítulo, donde estamos viendo cosas maravillosas, como conversión de Saulo, la predicación en Damasco del mismo, Saulo escapa de los judíos, Saulo en Jerusalén, hoy estaremos viendo también curación de Eneas y Dorca es resucitada. Continuaremos con el capítulo 10, desde el 1 al 10, y nos encontraremos allí con Pedro y Cornelio. Mucha atención a lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy, tenga lápiz a la mano, tenga también su libreta de notas, para que tome, por favor, las notas necesarias que hoy el Señor te va a revelar a través de su palabra. Hermano Henry nos da lectura a la palabra del Señor. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denonadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Enea, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Hopi una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas, que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Hopi, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro, estaba allí, le enviaron, levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca sabía que hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todo, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y a ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, oh Dios, del cielo y de la tierra, por tu gran poderío, señales y milagros que hace a través de nosotros, los seres humanos que nos consagramos como santos al Evangelio de Cristo. Cuando ha llegado el momento de explicar transformaciones, cambios, milagros y maravillas, usa poderosamente a mi pastor, el doctor Jaime Van Puerta, y este grupo de valientes pastores que le hacemos compañía, para llevar este mensaje de cambio y transformación, como es el Evangelio. Te lo ruego, oh Padre eterno, en el amoroso nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, y nosotros tu pueblo decimos, amén, toda la gloria sea para el Señor. Ayer comenzamos a estudiar, cuando, cuando, ya no es Saulo que significa perseguidor, no, ahora es Pablo que viene a ser perseguido. Pablo ha venido desde Antioquía y se encuentra en Jerusalén. Al principio los hermanos le sacaban el cuerpo, porque sabían que él era uno de ellos. Y como es que ahora se está haciendo pasar por un creyente, mmm, parece que hay gato en mochilado. Los hermanos se cuidaban de no reunirse con Pablo. Pero, tenían miedo, ellos sabían que él era uno de los matones, de los que contribuía a la muerte de Esteban, que era una persona que perseguía, agarraba a las mujeres por los cabellos, las arrastraba, las sacaba afuera, los metía presos. Era un diablo, un diablo grande metido dentro de Saulo de Tarso. Cuando él regresa de Antioquía, que ya viene convertido al Señor, ha estado en Damasco predicando, ya los hermanos lo conocen, ha dado buen testimonio, hasta lo bautizaron allá en Damasco. Hermanos amados, cuando él llega a Jerusalén, Dios usó de misericordia con él, a través de un discípulo veterano, un anciano llamado Bernabé. Bernabé lo introdujo, Bernabé dio testimonio acerca de él. Bernabé dijo, sí, él, él ha cambiado. Ya él no es un diablo grande, ahora él es un hermano en la fe. Él está comenzando y tenemos que ayudarlo y animarlo, porque Dios lo ha escogido para cosas muy grandes, para que lleve el nombre de Jesucristo delante de los reyes, delante del pueblo de Israel y delante de los gentiles. Cuando oyeron a Bernabé, que sí lo conocían, que era muy, muy distinguido dentro de la primera congregación en Jerusalén, ellos aceptaron a Saulo, y en el versículo 28 hay algo muy familiar. Diga conmigo, y estaba con ellos en Jerusalén. Y estaba con ellos en Jerusalén. ¿Quién estaba con los hermanos en Jerusalén? Pablo. El hermano Pablo, ya lo recibieron, ya le dieron la carta de bienvenida, ya le dieron, amados hermanos. Bueno, me imagino que se gozaron mucho, gracias a Dios que ya no es un diablo que nos va a perseguir, sino que ahora está de parte de nosotros, ahora estamos fortalecidos. Versículo 28, diga conmigo, y entraba y salía. Y entraba y salía. Y entraba y salía. Entraba y salía. Y como río entre con un costaba familiarizado con los creyentes. Versículo 29, diga conmigo. Y hablaba denodadamente. Y hablaba denodadamente. ¿Cómo hablaba Saulo? Denodadamente. No era de los predicadores que se duermen hablando. Bueno hermano, y ustedes... No, 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 hablaba denodadamente. Le echaba leña al fuego, gasolina a la candela, le zumbaba pólvora por paquete, y hablaba como Henry. Hablaba como mi Henry, denodadamente. ¡Zúmbale Pablo, zúmbale! ¡Zúmbale Pablo, zúmbale Pablo! ¡Zúmbale Pablo, zúmbale Pablo! ¡Zúmbale, ven! ¡Animaos los unos a los otros! Así como lo hacen. Estaba mi hijo Samuel. Estaba mi hijo Samuel dando un testimonio en una de esas concentraciones. Él estaba muchachito. Era un adolescente. Y él da su gran testimonio. Y la gente se queda ahí pues porque él hablaba con la lengua mocha. Y la gente le oyeron el testimonio, pero nada más. Y entonces cuando él termina el testimonio, y no lo aplauden, él le dice, ¡plaudan, cuerdas de maluco! ¡plaudan, cuerdas de maluco! Ya yo les conté el testimonio. ¡Pero tienen que aplaudir! Saulo, ahora convertido en gran apóstol de los gentiles, era un hombre, amados hermanos, que hablaba como mi Juan. Le zumbaba con todos los hierros. Y la gente estaba atónito, escuchando al hermano Pablo, porque ellos reconocían las cosas malas que había hecho. Pero ahora todo lo malo quedó sepultado en el pasado. Y ahora es una nueva criatura al servicio del Señor. El Señor entraba y salía, a versículo 29, diga conmigo, y hablaba denodadamente, y hablaba denodadamente, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlos. ¿Quiénes querían matar a Pablo? Los griegos. Los griegos. Eran griegos, judíos nacidos en Grecia, que habían venido, y generalmente los judíos que llegan de afuera a Jerusalén, ellos quieren hacer algo para demostrar que son más judíos que los judíos Sabra. Sabra es el judío que nace en Israel, y se cría en Israel, y habla, mis amados hermanos, como una ametralladora. Usted puede diferenciar un judío Sabra, de un judío de la diáspora, porque el judío de la diáspora, habla un poco lento, no tiene la ametralladora que tienen en la lengua, los judíos Sabra, que nacieron y se criaron en la tierra santa. Jesucristo era un judío Sabra, Sabra, nacido y criado en Israel. Eso hablan hermanos, mire eso parece una ametralladora, ta 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 ta, y entre ellos se entienden, y enseguida que un judío abre la boca, el natural de allí, y también los que conocemos el sistema, estamos adaptados del oído, decimos, este viene de afuera, y enseguida le decimos, tú eres argentino, ¿verdad? Sí, 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 ¿cómo lo supiste? Che, ¿cómo lo supiste? Che, ah bueno, lo sé por el acento. Al otro le preguntamos, tú eres marrocai, tú eres marrocai, a los judíos de Marruecos, en hebreo no se le dice marroquí, sino marrocai, tú eres marrocai, ¿verdad? Que son los más alegres de todos los judíos, los judíos marrocai, aquí estaba él hablando con unos judíos, pero venidos de Grecia, y esos judíos querían ser más judíos, que los judíos sabra que estaban en Jerusalén, y ellos para comérsela, querían matar a Pablo, oiga, lo que no hicieron los jerosolimitanos, ahora querían hacerlo los judíos griegos, que quién sabe cuántos días, semanas o meses, tenían en la tierra santa, querían matar a nuestro hermano Pablo, eso significa, amados hermanos, que ellos lo veían como un traidor, pero cómo es que los que están ahí, los sabras no echan mano, que debían estar más resentidos, que los que vienen de afuera, los que venían de afuera, ellos querían demostrar, que eran más judíos, que los sabras de Jerusalén, diga conmigo, cuando supieron esto, cuando los hermanos, cuando supieron esto, los hermanos, que fue lo que supieron los hermanos, hermano Henry, dice que, que querían, matarle, que quería, cuando supieron esto, los hermanos, cuando les llegó la noticia, que querían raspar a Pablo, mira Juan, la Biblia dice que, todo lo que el hombre se embarara, eso también cosechará, eso también cosechará, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, perdónenme que dé un brinco, y me vaya al pasado, los hermanos, los hermanos, lo vendieron, por envidia, lo vendieron, como esclavo, y que pasó, con los nietos, y los bisnietos, y los tatarataratarataratarataratarataratarataratas, nietos de ellos, que pasó con ellos, fueron esclavos, en Egipto, durante, cuarenta años, cuatrocientos años, ellos vendieron a José, como esclavo, muy bien, Él llegó como esclavo, pero Dios estaba con él y el Señor lo honró Pero los nietos de ellos, los bisnietos de ellos, los tataranietos de ellos Quien sabe a cuantas generaciones, 10 generaciones Porque una generación son 40 años, 10 generaciones amados hermanos 400 años, 4 siglos estuvieron sus descendientes como esclavos Porque ellos habían vendido a su hermanito injustamente como esclavo Saulo, que consentía en la muerte de nuestros hermanos Ahora prepara las costillas Pablo, hermano La gente que viene de afuera, que seguramente no habían visto las diabluras que él hacía Pero la cuenta pendiente hay que saldarla, hay que pagarla Ellos querían matarlo Y llegó a los oídos de los hermanos Quieren matar a Pablo Ese que habla denodadamente Imagínese usted que nos llegue a nosotros la noticia de que quieren matar a mi Henry Quieren matar a mi Henry, no, ahí le tienen unos leones, le van a echar unos leones a mi Henry Para que se coman a Henry Porque como Henry come tanto ahora se lo van a comer los leones a él Y cuando hieron los hermanos que iban a raspar a nuestro hermano Pablo Que hicieron ellos hermano, que hicieron ellos Le enviaron a Tarso Le llevaron hasta Cesarea Oiga, le llevaron hasta Cesarea Y le enviaron de Cesarea Al lugar donde él había nacido Allá en Tarso La Biblia dice que el avisado ve el mal Y se aparta Ellos no eran creyentes tercos No, el Señor está con nosotros No se preocupe hermano Pablo Que a usted no le va a pasar nada Porque el ángel de Jehová Campa alrededor de los que le temen Y los defiende No se preocupe hermano Que a usted no le va a pasar nada Hermano, ellos usaron de sabiduría La Biblia dice que el avisado ve el mal Y se aparta Pero el necio sigue adelante Y recibe el daño La Biblia dice Cuando no te reciban en una ciudad Ve a la otra Si en una casa no reciben tu presencia No quieren la bendición del Señor No quieren la paz del Señor La Biblia dice sacude El polvo de tus pies contra ellos Y de cierto te digo Que el castigo para los de Sodoma y Gomorra Será más tolerable en el día del juicio Que para esos que no reciben el Evangelio Que no reciben la palabra de Dios Esa gente que cambia el canal Esa gente que cambia la radio Ay, ay, ay Tremendo problema se están metiendo con el Señor ¿Por qué? Porque nosotros no lo estamos viendo Pero el Señor si los está viendo Aleluya La Biblia dice que el que es de Dios La palabra de Dios Oye El que no es de Dios No la oye La palabra de Dios Si usted es una persona como el difunto El difunto, el hermano de Dolly Él agarró al hermano Suter Antes de morirse Agarró el televisor Y él dijo Este televisor Aquí lo voy a poner Esto se respeta Nadie me mueve el televisor de aquí Porque desde aquí Yo veo al hermano Desde aquí yo veo los matutinos Nadie me mueve el televisor Porque aquí vamos a ver Todos los matutinos El hombre se fue con el Señor Pero ¿Qué pasó con el televisor, mi Juan? Ahí está Y usted dio la orden Que respeten la última decisión del difunto Ahí está Que nadie toque ese televisor Y que no me lo cambien de canal No vaya a hacer cosas Que la casa le coja candela Cuidado con moverme el canal No me cambie el canal Porque allí lo dejó Nuestro hermano El difunto Ya se fue con el Señor Rodríguez Rodríguez Goyo, Goyo le decían Goyo Rodríguez Le decían Goyo Cada vez que las hijas Los hijos La mujercita Cada vez que vean los matutinos Estoy seguro Que el Espíritu de Dios Va a tratar con ellos Los va a tocar Y va a decir Ay, la última decisión de papá La última decisión de mi esposo Va a decir la mujercita Fue que dejáramos aquí El televisor Para que Dios bendiga a nuestra familia Para que todos disfruten de los matutinos Hemos puesto esa pantalla grande En el terminal Para bendecir a los pasajeros A los que vienen y a los que van Hemos puesto dos grandes pantallas en la cárcel Prohibido cambiar el canal Allí tiene que estar la palabra de Dios Le hemos enviado un pantallón A la gente que tiene diabetes A los diabéticos Y ahora ellos tienen el matutino La palabra del Señor ¡Cristo sale! ¡Túmbale mano fuerte! ¡Túmbale mano fuerte! ¿Qué más dice la Sagrada Escritura En el versículo 31? Digan conmigo Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea Galilea y Samaria Galilea y Samaria Tenían paz mis amados hermanos Porque el causante de toda la revuelta Era Saulo de Tarso Para ellos era de dudosa reputación Los hermanos tenían recelo Y los de afuera Bueno decían como es que nos traicionó Como es que nos dejó En lugar de ayudarnos a perseguir Una cacería de bruja Buscando evangélicos para quemarlo No señor Ahora no lo van a hacer más Querían entonces matarlo a él El Señor lo libró por la sabiduría Que le dio a los creyentes Entonces las iglesias Tenían paz en Jerusalén Tenían paz en toda Judea Tenían paz en Galilea Tenían paz en Samaria ¿Por qué? Porque el revoltoso ya se lo llevaron Ya lo sacaron Lo mandaron a Cesarea Y de Cesarea lo empaquetaron Y lo catapultaron para Tarso Que era donde había nacido A él lo llamaban Saulo de Tarso Que significa un Saulo nacido Allá en la ciudad de Tarso Hermanos queridos Viene la paz cuando se saca el problemático Cuando se saca el problemático Llega la paz A veces el problemático es un chismoso A veces el problemático es una persona mentirosa Dentro de una En trabajo, dentro de una familia Hay que ubicar cuando hay problema Hay que ubicar quién es el causante del conflicto Y a veces resulta ser La persona más íntima La más allegada Mire, Judas Comía con Jesús Le metía la mano en el plato A Jesucristo ¿Tú te dejarías meter la mano en el plato? Hermano Levi ¿Tú te dejarías meter la mano en el plato Con un extraño? No, doctor Puerta Tendría que ser alguien muy De muy, pero muy cercano a mi vida De persona Que no conozca No dejo que me metan la mano en el plato A mi esposa que está siempre cerquita de mí Y a Henry No, a Henry porque es amigo mío Hermano Hermano Masir Rubí ¿Tú dejarías que algún extraño Te meta las manos en el plato? Te coma las presas Los muslos de pollo Te saque Te saque las jalitas de pollo ¿Tú dejarías que alguien te meta la mano en el plato? No, nunca Nunca, jamás Jamás y nunca Los extraños Imposible Eso es imposible Tiene que ser una persona de mucha confianza Pues bien, mis amados hermanos Judas era de mucha confianza Pero era un traidor Era el que tenía planeado vender a Jesucristo Era un problemático dentro del equipo Cuando vinieron a ungir a Jesucristo Lo estaban ungiendo Porque ya iba a partir con el Señor Judas el revoltoso El problemático El inadaptado Se puso bravísimo Y él empezó a sacar cuenta Cómo hacen este desperdicio Me podían haber entregado ese perfume a mí Yo lo hubiera negociado Y tendría aquí en la mano 300 denarios Y yo le hubiera dado comida A todos los pobres Mentira La Biblia dice que Judas Era ladrón Judas era ladrón Él era el problema dentro del equipo Oiga Había Había paz En toda Jerusalén En toda Judea En Galilea En Samaria Por donde quiera Por donde quiera Había paz Ahora si podían recibir la bendición del Señor Mis amados hermanos Eran edificadas Andando en el temor del Señor Se sacó la piedra de tropiezo Se acabó el conflicto Ahora los hermanos son edificados Reciben la doctrina Ya no tienen la suspicacia Ya no tienen la duda Si será un infiltrado Si será un quinta columnista Han sacado a Saulo de Jerusalén Ahora las iglesias están siendo edificadas Andando en el temor del Señor Diga conmigo cielito Y las iglesias Y las iglesias Eran edificadas Eran edificadas Andando Andando En el temor En el temor Del Señor Amén Amén Y se acrecentaba Y se acrecentaba Fortalecidas Fortalecidas Y en la fortalecía El Espíritu Santo El Espíritu Santo Las iglesias Eran edificadas Mis amados hermanos Andaban en el temor del Señor Se acrecentaban Se acrecentaban Fortalecidas Fortalecidas Por el Espíritu Santo Cuando quitaron Mis amados hermanos El problemático Empezó la bendición Empezó el crecimiento Explosivo A veces Mis amados hermanos Tenemos que quitar una ovejita Que nos está echando a perder el asunto Tenemos que decirle Mire hermanito Usted es muy ferviente Pero es problemático Se lo vamos a mandar a la misión Número 28 Vamos a mandárselo a Tello Para que lo acomode Y agarramos Agarramos ese muchacho Que quiere ser evangelista Pero que todavía No ha entendido bien el asunto Se lo mandamos a Juan Para que lo acomode Vamos a mandárselo por allá Al hermano Masi Rubí A la misión número 8 Vamos a mandarlo Hermano Usted como padre de familia Como educador Como empresario Pastores Empresarios Maestros Educadores Sindicalistas Luchadores Social Ubiquen siempre Quien es el causante Del conflicto Si usted siempre ha trabajado bien En su escuela En su empresa En la educación Y de repente en la congregación Comienzan los conflictos No, yo me voy Yo no vuelvo más para esa iglesia Hay que saber Donde está el problema Quien es el que está causando el problema Cuando agarraron a Saulo Y se lo llevaron a Cesarea Y de ahí lo bombearon Para allá Para su pueblo Empezaron las iglesias A crecer Eran edificadas Amados hermanos Y dice la escritura Que se acrecentaban Fortalecidas Por el Espíritu Santo Toda la gloria sea Para el Señor Amén Acuérdese que todavía Saulo Estaba en proceso De formación Saulo se estaba formando Es ahora nuestro hermano Pablo Pero está inmaduro Todavía está muy tierno Acaba de creer Si va a ser Un instrumento útil En las manos del Señor Mañana Va a llevar el nombre De Jesucristo El Evangelio Por toda El Asia Va a predicar Delante de Reyes Delante de Israel Y delante de los gentiles Mire Han pasado dos mil años Y hoy nos está predicando Aleluya Nuestro hermano Pablo A través de la palabra de Dios Se cumplió o no se cumplió Se cumplió La Biblia Libro de los Hechos Tremenda palabra Hemos recibido En esta mañana Palabra De consejo A través de la escritura Que se debe hacer En momentos de conflicto Y el libro de los Hechos Son Acontecimientos Estamos aquí Brincamos allá De tal manera Que el Espíritu Santo Se mueve Se mueve De una escritura De un versículo De un capítulo A otro Y nos conseguimos Con la historia de Pedro Versículo 22 Del capítulo 9 De el libro de los Hechos Y dice que Aconteció que Pedro Visitando a todos Vino también a los santos Que habitaban en Lida Ahora todo el enfoque Se va hasta el apóstol Pedro A San Pedro A San Pedro Y el cual Era de los doce apóstoles Que estaban en Jerusalén Pero no eran apóstoles Que se quedaban allá Sentados Esperando Sin hacer Absolutamente nada No dice que Está mirando la escritura Leyendo juntamente conmigo O está oyendo Usted va a decir Ajá pastor Se da cuenta Que si hay santos Si hay santos Claro que hay santos Nosotros a través De la escritura Entendemos Que santo Es toda persona O cosa Que se dedica A Dios Usted está viendo Un santo A San Henry Usted ve un creyente Dice Ese es San Ramón Ese es San Benito Ese es San Jaime Ese es San Juan Ese es El santo Macirubí El santo De la De la urbanización ¿Cómo se llama Tu urbanización? Farmin Toro Cada 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 ciudad de Guanare Cada barrio de Guanare Hay un santo En su calle En su calle Vaya ese santo Varios santos Varios santos Si señor Cada ovejita Es santa también Si señor Aquí estaba Pedro Visitando en Lida A todos los santos Aquí en el barrio De Colombia Está San Juan Pero si usted va Para el barrio De Las Américas Está San Juan Pero San Juan Flores De tal manera Que el apóstol Pedro Fue a visitar A todos esos santos Que bueno es cuando Aprendemos a visitar Muchas veces En la forma pastoral Nos olvidamos Lo importante Que es la visita Hay personas Que se gozan De tener una iglesia Grande De 10 mil De 15 mil Personas 20 mil ¿Cómo hace usted Para conocer A todas sus ovejas? Recuerde que Cristo dijo Mis ovejas Oyen mi voz Yo las conozco Yo sé su nombre Y este apóstol Pedro Estaba haciendo el trabajo Está usted visitando Como pastor A sus ovejas Usted hace una visita Por ella Le visita en su casa Les bendice Esto lo hacía El apóstol Pedro Dice que vino También A los santos Que estaban en Lida Todas las calles Recorriéndole No era fácil No había bicicleta No había moto No había carro Pero él aprendió Como aprendió Como el Señor Jesús Caminando Por las calles Polvorienta Visitando a los hermanos Trayéndole alegría Trayéndole gozo Trayéndole Avivamiento La visita Del pastor En los hogares Trae avivamiento Cuando el pastor No lo puede hacer Pues manda El pastor junto Manda al jefe En los obreros De tal manera Que debemos de visitar Aquel hermano Para traerle alegría Y gozo Y oiga lo que sucede Leamos Lo que se consiguió El apóstol Pedro Mientras visitaba La ciudad Y dice Y halló a uno allí Que se llamaba Eneas Le conocía el nombre Que hacía Ocho años Que estaba en cama Pues era paralítico Llegó el apóstol Pedro Visitando el hogar Tocó la puerta Soy yo Paz a vosotros Vengo con la bendición Del Señor Bienvenido Llegó la buena nueva Del evangelio Como está Y empezó a visitar A todos Cuando Pedro Visitaba Y caminaba Por la calle La gente Salía detrás De Pedro Porque la Biblia Dice que aún La sombra De Pedro Sanaba a los enfermos Y cuando Pedro Llega y visita Y consigue A un Enea Y le preguntó Enea Que pasa contigo Porque estás acostado San Pedro San Pedro Tengo ocho años Y tú no eres creyente Tú no sabes Que el evangelio Es poderoso Tú no oíste El testimonio Que cuando yo fui Al templo de la hermosa Estaba un paralítico Y yo le dije Levántate y anda Y el paralítico Se levantó Tú no conoces Cuando Jesucristo Fue a los cielos Y dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio A toda criatura Coloquen las manos Sobre los enfermos Y los enfermos Sanarán Y aquí nos mandó El Señor Y dijo Sana a todos los enfermos No conoce La historia de Jesús Usted cree que Jesús Solamente Es para salvación Solamente para Perdón de pecado No conoce La historia Cuando Jesús Estaba predicando Allá en Capernaum Y le trajeron Un paralítico Y ese paralítico Cristo le perdonó Los pecados Pero también le dijo Levántate y anda ¿Cómo es que tú tienes Ocho años acostados En esta cama? Ha llegado el momento De tu liberación Estoy visitando Porque Dios Me ha mandado Aquí estoy haciendo El trabajo Que el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Súmale Henry Súmale Henry ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted Cuando visita A un hermano? No importa si es pastor No importa si es usted Es pastor adjunto Usted como creyente Como discípulo Del Señor ¿Qué hace cuando Visita a los hermanos? Cuando le ve allí Atormentado Por un dolor de cabeza Le dice No te preocupes Tengo una pastillita Que es muy buena Tiene un problema Con el marido Suelta a ese marido Búscate otro Y le da malos consejos Este apóstol Pedro En la unción Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Hablando de nuestras vidas Nos da un consejo Cuando visitemos A alguien Háblele la palabra Dele amor Dele gozo Al ministro Porque no solamente El púlpito Sirve para administrar Administramos en el púlpito Pero cuando le visitamos En el hogar También administramos Ocho años ¿Qué haces con ocho años Aquí en Ea? Acostado Enfermo Paralítico Ha llegado el momento De tu liberación El Dios está con nosotros En este cuarto Y tenías ocho años Porque paralítico Y le dijo Pedro No le dijo Lo lamento Te voy a regalar Una amuleta Lo lamento Lo lamento Tengo una silla de rueda Ay que está pasando esto Le habló el Evangelio completo Porque hay muchas personas Que hablan el Evangelio Y lo hablan muy bonito Pero no hablan Del Evangelio que sana El Evangelio que cambia Porque el Evangelio Lo cambia a uno Lo transforma Pero Jesucristo También sana Él es tu sanador Yo soy Jehová Tu sanador El que te salve El que te libera Bendito sea el Señor S.N.A. representa Muchos creyentes Que están acostados En su cama Muchos creyentes Que están allí Diciendo que están pasando Una prueba Que alguien le está enseñando algo Nuestro enseñador Nuestro maestro Es el Espíritu Santo Nosotros tenemos que andar Ungidos Con el poder de Dios Proclamando victoria Proclamando sanidad Y el apóstol Pedro Dijo Tienes ocho años Tienes ocho años Ahí acostado Pero aquí está La visitación de Dios Aleluya Dios Cristo te sana Dios Levántate Levántate Y haz tu cama Oiga Maravilloso Esto es maravilloso San Pedro San Pedro No dijo No Pedro el apóstol Pedro el apóstol Le dijo No soy yo No soy yo San Pedro Que te salva No soy yo San Pedro Que te perdona Los pecados No soy yo San Pedro Jesucristo 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 Te sana Bendito ser Señor Jesucristo Porque en el nombre De Jesucristo Los enfermos se sanan Los paralíticos caminan Los ciegos ven Los leprosos son limpiados Y aún los muertos Son resucitados Porque Dios le dio A Jesucristo Un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble toda rodilla Los que están arriba En los cielos Aquí en la tierra Y debajo de la tierra El poderoso nombre De Jesús que cambia El poderoso nombre De Jesús que sana Levanta Atenea Pero también le dijo algo Haz tu cama Haz tu cama Si acabó la flojera Si acabó la dormiera Ha llegado el avivamiento El avivamiento Llega El que está acostado Se levanta Se levanta Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hay que hacer la cama Levantate 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 Si acabaron Las vacaciones Deja de dormir Deja de estar bostezando Han llegado Los matutinos Han llegado Los matutinos A Guanares A Portuguesa Y al mundo Para que haya un avivamiento No en Guanares En Cumaná En Margarita En Venezuela Un avivamiento total Levántase Haga su cama Ajá Ay Pastor Ores por mi Pastor Ay yo tengo una lucha Muy tremenda Pastor Ores por mi Ya yo no siento De leer la Biblia Pastor Que que Ay Pastor Ya no me provoque El culto Usted tiene más de 8 años Que no hace su cama Llénese Que Dios lo está visitando En esta mañana Usted que esté en su casa Dios lo está visitando Para que usted levante Y diga No yo no puedo esperar Que el Pastor me visite Ahora voy yo a visitar Ahora yo soy un discípulo Para que sea Cristo Mi Dios Para que sea Señor La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Oiga, oiga Enea no le dijo No Espérense un momentico Usted como que es muy fanático Dice la Biblia Que Enea Inmediatamente Se levantó Y enseguida Se levantó Y estoy seguro Que dijo Ahora Gloria a Dios Ahora puedo Acomodar mi cama Agarro mi sábana Acomodo mi cama Porque Dios me sanó Estoy en la campaña Estando en la campaña Y acomodo su cama Acomodo su cama Acomodo su cuarto ¿Cómo está su cuarto De desordenado? Ah, ah, ah Te agarré Te das cuenta No has acomodado Ni la sábana Sigues acostado allí Roncando Levántate Vente a los matutinos Que todavía Hay tiempo Por eso ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya gente! La obediencia A la palabra Dice el 35 Y le vieron Todo ¿Quiénes le vieron? Todo Y ese no es el paralítico ¡Enea! ¡Enea! ¿Qué haces caminando? ¡Enea! ¡Jesucristo me sanó! Llegó el apóstol Pedro Me hizo una oración Ahora yo puedo orar Por usted ¡Venga! Y Enea Lo empezó a caminar Y le vieron todo Los que habitaban En Lida Y en Sarón Los cuales Cuando vieron a Pedro Dijeron ¡Ay bendito sea el Señor! Ese santo tremendo Este hombre Si tiene milagros ¿Quién es tu salvador? Es Cristo ¿Quién es tu sanador? Es Cristo Yo quiero ese Cristo De tal manera Que todos Los que habitaban En Sir En Lida Y en Sarón Se convirtieron En el Señor Por un milagro Dos ciudades Por un milagro Dos ciudades Hay que predicar El Evangelio completo Gente que es puro Andar haciendo conferencias Hablando y hablando Y hablando de conferencias Y no se nota el poder ¿Dónde están los que se levantan? ¿Dónde están los paralíticos Que dejan su silla de rueda? ¿Dónde están los ciegos que ven? Ese es el Evangelio De Jesucristo ¡Ese es el Evangelio de Jesucristo! ¡Ese es el Evangelio de Jesucristo! ¡Ese es el Evangelio de Jesucristo! ¡Venga tu casa! ¡Limpia las ventanas! ¡Limpia el espejo! ¡Limpia tu alma! ¡Métete en ayuno! ¡Métete en la vigilia! ¡Vente al matutino! ¡Yo estoy muy lejos hermano Puerta! Pues entonces Mande la invitación Para que sus amigos En otros países También vean el matutino Oigan el matutino Y hay repetición Esto lo hacemos Aquí en la mañana Pero lo repetimos en la tarde Y en la noche Toda la gloria sea para el Señor ¿Qué fue lo que le dijo Pedro a Enea? ¡Levántate! ¡Levántese amigo! ¡Levántese! Ya no es tiempo de estar durmiendo Usted está durmiendo a esta hora ¡Ay matutino! ¡Levántese! ¡Prenda la radio! ¡Levántese! ¡Prenda los televisores! ¡Levántese! Empiece a llamar por teléfono A toda su familia Para que disfruten De estos gloriosos matutinos ¡Vamos a continuar! Porque esto es una gran bendición Y el versículo que sigue Es el 39 y dice Levantándose entonces Pedro fue con ellos Y cuando llegó Le llevaron a la sala Donde le rodearon Todas las viudas Llorando Y mostrando Las túnicas Y los vestidos Que Dorca Hacía Cuando estaba con ellas Entonces sacando a todo Pedro Se puso de rodillas Y oró Y volviéndose al cuerpo Dijo ¡Tavita! ¡Levántate! Y ella abrió los ojos Y al ver a Pedro Se incorporó Esto es una gran bendición Que traemos Y aquí A mí Me está llamando la atención Porque de verdad Yo sé que usted Que nos está viendo Y usted nos está oyendo Se está dando cuenta de algo Es que aquí está sobresaliendo Una palabra Levántate Levántate Y cuando viene esta palabra Levántate No viene por casualidad Yo estoy tan seguro Que muchos Que están sentados Y no estoy hablando En el sentado Del descanso Estoy hablando En el sentado Oígase bien En el sentado De no estar haciendo El trabajo de Dios Y hoy te dice Dios Es bueno que ahora Te salga de esa silla Donde está viendo la novela Y ahora Levántate Para que vayas A predicar el Evangelio Levántate Para que te congregue Levántate Para que ayudes A tus pastores Pero me atrevo a decir Que llega más hasta allá De seguro Usted está sentado Sobre las drogas Sentado sobre el alcohol Sentado sobre la prostitución Sentado sobre el adulterio Y hoy Dios le está diciendo Levántate Levántate Pero tú necesitas Que alguien te dé la mano Y el único Que te puede dar la mano Se llama Jesucristo Y Él está allí Donde tú estás Y a través de tus matutinos Te decimos En el nombre de Jesucristo Levántate Porque Dios Aleluya ¡Gloria a Dios! Tú que estás ansioso Que deseas Porque tienes muchos años Sentado en una silla De rueda Tú que estás allí Sufriendo Que quizás el diablo Está llegando a tus oídos Y hay un poder Que estás sintiendo Y ese poder Se llama La orden Que hay de parte de Dios Que te levante Y tú serás sanado En el nombre de Dios En el nombre del Señor Pero ¿Por qué? Casi nos sentamos? Y Dios no quiere Y Dios no quiere que nosotros Levántate Te estás levantando Te está diciendo Yo estoy Yo estoy contigo Levántate Yo sí tengo el poder En el nombre del Señor Jesucristo Los que no hicieron los brujos Los que no hizo la idolatría Si lo hace el Evangelio De Cristo Jesús Esta es una de las cosas Que podemos ver acá Dice allí Que cuando Este se levantó Fue con ellos Y cuando llegó Le llevaron a la sala Donde le rodearon Toda la viuda Que estaban llorando Fíjese A donde llegó él Llegó donde había La necesidad Había gente Que estaban llorando Hoy quizás Hay algunos Que lloran de alegría Hay otros Que lloran de tristeza Otros lloran De verdad Escúchese bien Porque se sienten Incapaces Porque Piensan ahora Que para ellos Se acabó todo Yo quiero decirte Que no llores por eso Porque hoy Es el día Que Dios escogió Para ti Hoy es el día Que Dios te dice a ti Que deje de llorar Como le dijo Aquella mujer No llores más Y le levantó el hijo Que iba muerto Hoy es el día Que Dios levanta Tus hijos Que están muertos En la droga Hoy es el día Que Dios levanta Tus hijos Que están descarriados Hoy es el día Que Dios levanta Tu marido Y regresa a tu casa Y ese matrimonio Se restaura Y esas oraciones Que se han hecho Aquí en los matutinos En los mensajes Déjeme decirles Se cumplirá Porque Dios Está revolviendo La maldad Sacándola Y dejándola Para bendición De todos Los que nos están Oyendo Y de los que Todos nos están Viendo Y fíjense Que sigue diciendo La escritura En el nombre Del Señor Y mostrando Y mostrando Las túnicas Y los vestidos Que Dorca Hacía Cuando estaba Cuando estaba Con ella Ahora fíjense acá Que él estaba mostrando Aquí vamos a tener que Agarrar el espacio Del área De Juan Cuando Juan Estaba disertando Estaba hablando Que era una mujer Que trabajaba Y que hacía Ahora a mí Me llama mucho La atención Porque Estamos viendo Que en este pasaje Vemos acá Que Dios Tiene un interés Con los que Son dadivosos Que Dios Tiene un interés Con los que Le sirven al Señor Con los que Invierten su vida Y su dinero Para el Señor Fíjense que acá Está levantado Pero lo van a buscar Y esta gente Está llorando Pero están llorando ¿Por qué? Fueron a buscar Un hombre de Dios Que se levantara Para que viniera ¿Qué? A levantar A una mujer Que era necesaria En la tierra Que era necesaria En el lugar Donde se encontraba Que era necesaria Por donde quiera Que fuera ¿Y por qué era necesaria? Porque la mujer Producía Aquí me acuerdo yo Aquella expresión Que utilizamos Pala Y escardilla Dorca Era Era pala Dorca No era escardilla A lo mejor usted se pregunta ¿Y qué es pala y escardilla? Bueno La pala Siempre está echando Para allá Para los demás Pero la escardilla Siempre es para acá Y por eso es que La gente estaba llorando Estaban llorando Porque Dorca Era una mujer Que ayudaba Dorca era una mujer Que estaba con ella Y Dorca era una mujer Que predicaba Ahora ¿Qué digo yo En esta mañana? ¿Qué le puedo decir a usted? Usted tiene que ver Que Dios le está hablando ¿Y qué le está hablando Dios? Que usted sea como Dorca ¿Cuánto alaban la gloria? Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al Señor! Ok Continuamos con la enseñanza Dice el versículo 41 Y él Y él Y él Dándole la mano La levantó Entonces Llamando A los santos Y a las viudas La presentó Viva Estamos viendo El milagro Que el Señor hace A través de nuestro Hermano Pedro Pedro El discípulo del Señor Un gran milagro Sucede acá Y cuando Comienza el milagro Dice la Biblia Dice que Pedro Se arrodilló Después Todo de rodillas Se arrodilló Y oró Pero me llama la atención Que no solamente Se arrodilló Y oró El milagro se realizó Sino que dice Y dándole la mano La levantó Que importante Es extender Una mano Amiga Que importante Es extender La mano Cuantas personas Hoy mismo Están necesitando De que se le extienda Una mano Amiga Y acá Pedro Está extendiendo Esa mano Ahora Usted y yo En nuestro barrio Somos las personas Indicadas De extender Esa mano Para que El borracho Salga Del alcohol Usted y yo Somos los responsables De extender Esa mano Para que El delincuente Salga De la delincuencia Extender Esa mano Que representa La mano De Jesucristo Nosotros Somos los responsables De engrandecer La obra De Dios En la tierra Que bonito Es cuando nosotros Tomamos seriedad En esto Y dice la Biblia Que Pedro Extendió La mano Y la levantó Cuantas personas Se quieren levantar Y aquí hay una gran enseñanza ¿Por qué? Porque hay personas Que en vez de extender La mano Colocan el pie A la persona Diciendo Tú no vas a cambiar Extiende la mano Amiga Extiende tu mano A tu vecino Extiende la mano Y decir Tú puedes levantarte Porque el Señor Está contigo Y la mano Del Señor Se extiende A través de mí Para decirte Que tú puedes Levantarte De ese lugar Que Dios Que Dios se glorifique De una manera Extraordinaria Y nosotros Nos quedemos callados Usted que en su casa Dios se ha glorificado Usted que Dios Se ha movido De una manera Grande y especial Usted necesita Declarar El milagro De el Señor Conviene que nosotros Declaremos Las maravillas Las cosas grandes Que Dios Que Dios Ha hecho De una manera Extraordinaria Ahora pasamos Al versículo Versículo 42 Esto fue notorio En todo Jope Y muchos creyeron En el Señor Oído a esto Porque aquí hay Una gran enseñanza Cuando nosotros Declaramos El poder Del Evangelio Esto es el Evangelio Poder de Dios Que transforma Poder de Dios Que levanta Al hombre Y a la mujer No es solamente Un Evangelio De palabra No se predica Un Evangelio De palabra Sino de demostración De poder Los milagros De el Señor Fueron ayer Son hoy Y seguirán siendo Por los siglos De los siglos Mientras hayan enfermos Mientras se consigan Personas paralíticas El Señor Seguirá levantando Al hombre Porque Él No cambia Él sigue Haciendo Maravilla Este es el Cristo Que hoy te estamos Predicando Un Cristo Que cambia Un Cristo Que te puede levantar De esa silla De esa silla de ruedas Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y la Biblia dice La Biblia dice Que fue notorio A Jope Y que sea notorio A Venezuela Y a los cinco continentes Que el Señor Sigue haciendo milagros Que el Señor Sigue levantando Al paralítico Que el Señor Sigue transformando La vida Y que sigue Resucitando Muerto Que no importa Donde esté la persona Ahí llega La poderosa Mano del Señor Para levantarlo Con poder y gloria Porque este es el Cristo Resucitado Y cambia al hombre Y a la mujer Gloria a Dios Gloria a Dios Dice la Biblia Dice la Biblia Que fue notorio A Jope Y muchos creyeron Muchos creyeron Los que no creen Por la palabra Creerán por los milagros Lo que el Señor Ha de hacer Concluyo Con el versículo Cuarenta y tres Aconteció Que se quedó Muchos días En Jope En casa De un cierto Simón Curtidor Ahora oído a esto Porque estamos cerrando Pedro se quedó Pero para que se quedó Pedro Más adelante Vamos a ver La razón por la cual Pedro se quedó Y que hacía Pedro En la casa de este hombre Dice la Biblia Que oraba Subía a la terraza Y oraba Que hace usted Cuando está en su casa Ora usted al Señor Pide usted al Señor Obedece al llamado Vamos a ver Lo que el Señor Hace con la vida De Pedro Cuando lo saca De esta casa Que Dios le bendiga Que Dios le guarde Gloria a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!